Bienvenidos buscadores del placer, mi nombre es Zelda Song, su dominatrix en Ecuador y esto es La Nalgada, un lugar para hablar, experimentar, pero sobre todo para aprender sobre placer sexual. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, él es Gonzalo Ordóñez. Gonzalo es licenciado en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad Católica del Ecuador, magíster en Comunicación con mención en Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación por la Universidad Andina Simón Bolívar, docente e investigador en el área de comunicación. Además, es articulista en el portal Plan B y en el periódico La Hora. Pónganse cómodos y bienvenidos a La Nalgada. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo conocer nuestro propio cuerpo y gozarlo al máximo sin culpa? ¿Cómo hablamos sobre nuestros deseos en la cama? ¿Qué significa el placer sexual hoy? Mi nombre es Zelda Song, tu dominatrix en Ecuador. Te doy la bienvenida a La Nalgada, un podcast donde no tenemos miedo a enfrentar tus inhibiciones. Vamos más allá de lo convencional, explorando secretos, técnicas y confesiones, que yo te aseguro te harán llegar. Gonzalo, qué gusto tenerte en el programa. Bueno, hoy vamos a hablar sobre comunicación sexual. Cuéntanos un poco sobre el artículo que publicaste, las cifras. Las cifras no me han pagado nada, es totalmente gratuito y es abierto al público. Bueno, vamos a concluir, primero se llama Interacción Social-Sexual, es un estudio sobre los sumisos en el Ecuador, y gracias por la colaboración y por todo tu apoyo. Y el segundo es la Interacción Escondida, es un estudio sobre comunicación sexual que nace del primero. Se va a publicar en Hitoriano Fragua, en España, ¿no? Y bueno, hasta ahí. Bueno, los sumisos en el Ecuador. Contémosle un poquito a las personas, más o menos, de qué van los artículos, qué números obtuvimos. No sé, no tengo ni idea de cuánta gente lo ha leído, pero espero que sea bastante. Bueno, pero tenemos cifras, ¿no? O sea, de cuántas personas sentían, por ejemplo, vergüenza o culpa. Sí, la investigación de quemado. Primero, me parece interesante saber sobre esto de la cruciedad de los sumisos, ¿verdad? Por lo general, cuando uno habla de sumisión, está hablando de lo peor, ¿no es cierto? Eres una basura, eres un ser humano de miseria, eres un sumiso. Entonces, cuando yo te escuchaba hablar de los sumisos, me había mucha curiosidad de qué significa hacer sumisos. Entonces, la investigación parte por entender esto. Pero, al entender esto, había algo que estaba de base, que es la interacción. A ver, para el público, ¿qué es esto de la interacción y qué hace diferencia de la comunicación? O sea, tú pasas por la calle, te encuentras con alguien y le dices, oye, papá, estás muy bonita, ¿no? Sí, muchas gracias, chao, no más. Me has comunicado. ¿Cómo? Sí. La interacción es un contacto permanente que produce influencia mutua. Entonces, cuando tú me contabas de esta relación con tus clientes, yo pensaba que no, la relación con los clientes es algo que discutimos mucho, sino que era un proceso de interacción. Y con la interacción es una influencia mutua, también en ti. Te partía la... Esa era la primera premisa, ¿no? La hipótesis. Bien, esa era la primera parte de la investigación. Lo segundo que fue la consecuencia de la investigación fue entender que la importancia de la sumisión para la libertad, la libertad sexual masculina. Es decir, yo tengo que ser el macho cazador y provenor y tengo que resolver los temas del mundo del planeta, hago la guerra. O sea, soy este animal, animal muy simple en la naturaleza, y lo digo en serio, muy simple en la naturaleza, ¿no? Que tiene ciertas características y de pronto ser sumiso es como que lo contrario. Pero al eliminar la sumisión de esta ecuación, de este dominio, de esta ecuación, quedas libre. O el rol. El rol. Te quedas libre, totalmente libre para asumir el ser cuidado, para asumir tu humanidad en toda su fragilidad, ¿no? Y incluso hasta tu propia hombría, ¿no? Porque lo único que tienes que probar que eres hombre es a ti mismo al principio, digamos socialmente. Ahora, en la naturaleza hay otro elemento y es que desde, bueno, desde la evolución, desde la evolución nosotros como hombres somos los proveedores. Y ya sé que el amor es súper más y que no necesitamos ser los proveedores. Ya no tienen que casar. Ya no tenemos que casar, etcétera. Pero el hecho de que las cárceles estén pobladas de hombres, ¿no? Más que de mujeres. Y de que los que hagan la guerra, sea Putin, Bolsonaro o Trump, muestra un poco de la historia, ¿no? Si el hombre es el violento de la especie. Así que, de nuevo, ser sumiso, esto es la locura absoluta. Este es un espacio de libertad. Esa fue la consecuencia de la investigación. Pero, por ejemplo, tú nos dices aquí que, entonces, la relación de una dominatrix con un sumiso se enmarca en la comunicación o en la interacción. Es un proceso que inicia por la comunicación y termina siendo un elemento de interacción. Voy a dar datos que están en la información, pero que son tuyos, ¿no? Tú me comentabas que muchas veces, en el momento en que llegaban a dejarte a tu casa, hablaban y hablaban de temas como la familia, etcétera, ¿no? O sea, ese pequeño espacio es el espacio de profundidad humana, ¿no? De interacción. De interacción. Y otra cosa muy interesante que, aunque tú me dijiste que no, está en mi conclusión, en sentido contrario, es que decías, no es una relación con un cliente, nada más, es un trabajo, ¿no? Y efectivamente es así. Sin embargo, para hacer el trabajo que haces, se requiere empatía y eso es emocional. Se requiere estar en entender bien lo que necesita ese ser humano, ¿no es cierto? Entonces, si es que yo me voy a envolver en plástico y dejar solo un orificio pequeño, ¿no? Para respirar. Y ese orificio, de eso depende la vida, ¿no? La vida, pues tú necesitas comprender muy bien el momento, ¿no? El tiempo y el proceso previo, el transcurso y el posterior. De haber un cierre. Ese cierre. Claro, hay todo un proceso, ¿no? Para poder llegar a... Como estábamos conversando, hay un proceso de mandarle el cuestionario, de que esta persona me indique cuáles son las cosas que quisiera hacer dentro de la sesión. Y sí, todo lo que tú dices, ¿no? Tener ese momento de entender a esta persona, ¿no? Analizarla hasta cierto punto y para luego proceder a la sesión. Todo siempre bajo el respeto, bajo el código que se usa en el BDSM, que es de sano, sensato y consensuado. Y me parece súper interesante, ¿no? Que en todo este proceso se descubra la empatía. Empatía que de pronto es en este proceso mediano incluso por el dinero, ¿no? Claro, pero el dinero no importa. Es lo de menos. Es igual que cuando vas... Bueno, yo conozco botos, entonces fui a lavar el casco en un sitio de la moto y regresé con unas botas, ¿no? Es decir, ahí me dio el dinero, pero lo que ocurrió es que yo tuve una vendedora muy amena, muy agradable, que subo a conectarse con mi moto, muy empática. Comenzamos, no salí con un par de botas, pero no es que... Con un par de botas. Hubieras querido salir con un par de botas. El subteniente presionándote. Bueno, más que yo no era consciente de lo que estaba ocurriendo, ¿no es cierto? Como que me ponía la mano en el hombro, no era coquetero, era todo un acercamiento. Es un proceso de venta. Un proceso de venta tremendamente padre, porque hay que saber cuándo pones la mano, si el cliente se siente incómodo, todo eso es mucha empatía, ¿no? Y no es que yo no era consciente, sabía perfectamente que iba a tener las botas en mis pies. Entonces, es lo mismo. Es exactamente lo mismo, con un añadido. Y es algo que me gustó mucho cuando te escuchaba, y que no sé si tú eras consciente, ¿no? Y era el cierre. El cierre es muy terapéutico, es típico de la psicoterapia. El fundamento es no dejar a la persona abierta, cerrarla. Entonces, aprendí mucho de ti, muchísimas. O sea, a mí, quiero comentarles de todos ustedes, que me rompió absolutamente, no físicamente, no serán así, de perversos. Me rompió todo lo que yo sabía, todo lo que yo conocía sobre psicoterapia. Me di cuenta que no sabía absolutamente nada. Y que era muy importante en este proceso el educarse, ¿no? Y entonces, además, es un proceso educativo de cierre emocional, lo que le da la oportunidad a la persona de ser ella misma, ¿no? Y ahí tú comentabas algo que lo has dicho, no que fuimos de radio, pero que me parece así, de loco. Y es que un hombre sea sumiso o que exista penetración anal con algún objeto, no significa que seamos sexuales. Y eso me parece así, muy interesante, ¿no? Porque abre al hombre a la infinidad de prácticas sexuales por su cuerpo, que no tienen que estar mediadas por ser hombrecito o mujercita, ¿no? En esta época de apertura, me pasó y sí, te hablas. Es que, bueno, ¿no? Ahorita se interpreta por todo esto de lo queer, ¿no? Que no tiene que ver con ser hombre o mujer, sino con romper esos estereotipos de género y ser una persona, persona, solamente una persona. Que no tiene que hacer tal cosa para ser un hombre o hacer tal cosa para ser una mujer, sino que simplemente es un ser humano y para ser ser humano solo tienes que existir. No tienes que ser nada más. Entonces eso me parece como súper interesante. Ahora, por ejemplo, yo te quería preguntar, si es que tú comparas como esta interacción con algo convencional, ¿no? Con algo casual. ¿En qué situación crees que hay más interacción? Súper, súper rico. A ver, tú haces click en Tinder, te encuentras con alguien, duermes con esa persona, a las dos horas quieres salir volando, ¿verdad? ¿No? Sí, yo no soy de esos, yo soy de los que conversemos todos. Primero, invítame un café por lo menos. ¿Por qué? Porque ahí estás comunicando con esa persona, pero no va a haber efecto en ti, ¿no? Incluso hay un documental muy lindo sobre el uso de Tinder, ¿no? Y una persona que además se les hablan competencias para esto, una persona que había avanzado en esta habilidad de encontrarse, que ya sabía cómo encontrarse, y a veces en la mitad de una cita ya se aburrió y estaba así armando su lado otra cita. Entonces, es una locura. Fíjate, ahí que está comunicándose, ¿no? Hay un proceso de comunicación muy fuerte. Pero después de un año de hacer eso, no sabía quién era él. Incluso yo leí un artículo de un dueño de un restaurante que les invitaba a las personas, o sea, por Tinder, les decía, encontrémonos en el restaurante tal, que era su restaurante de su propiedad, y luego que estaban ahí plantados, él les invitaba ahí que coman y todo. Entonces, bueno, ahí hay una comunicación, ¿no? Claro, hay una comunicación, pero... Pero no hay esta interacción. Este efecto, este efecto humano entre las personas que te deja una huella, traiciones permanentes, constantes, traemos las emociones y la vida. Después de que tú has tenido, no sé, X sesiones con una persona, o sea, ¿cómo te sentiste? Más bien, cuéntanos cómo te sentiste tú, porque siempre es la víctima. Esto se llama Switch, en el ámbito de DCM, que es cuando el dominante luego se convierte en sumiso, ahora soy la entrevistada. Repítale la pregunta, estoy como... ¿Cómo quedabas tú después de, digamos, una serie de encuentros con esta persona? ¿Qué quedó en ti de él? Todo, todo me queda de esas personas. O sea, siento que obviamente intercambiamos vidas, experiencias, intercambiamos... No sé, o sea, nunca más me voy a olvidar de este sumiso y lo que viví con esta persona. Hay un recuerdo ahí, hay algo también que aprendí. Siempre se aprende algo de estas personas y... Pero siento ahorita, te robo otra vez la varita de hablar. Quiero hablar sobre comunicación sexual. O sea, entonces, comunicación sexual es como que este... esta inter... Bueno, no en interacción, ¿no? La comunicación en general. Ajá, ajá. Solamente como un intercambio de signos y señales. Claro. Ajá. Pasajero, ¿no? Entonces, cuando hablamos de comunicación sexual, hablamos de... La comunicación sexual fue el siguiente estudio. Y, ojo, o sea, si el primero fin hablaste, el tercero, no, peor todavía. Digo, esto es una java ronca, ¿no? Digo, es que cuando trabajamos en esta investigación y, de nuevo, gracias, por favor, el espacio que viniste con la encuesta con tus clientes, ¿no? Mayormente hombres, de cierto, de X destrato. La conclusión subloca de esto fue que ¿dónde tenían relaciones sexuales? ¿Con quién tenían relaciones sexuales, no? Ajá. Tenían en sus casas un porcentaje interesante. Ajá. Y en hoteles, obviamente, ¿no? Mira, ahí hay dos datos interesantes también. Y es que lo hacían con sus parejas. Ajá. ¿Y cómo trabajamos eso? Sí. ¿A la vez? Quizá. ¿A la vez? Sí. O sea, eso no da, no tenemos esa información. Esa información. ¿Verdad? Pero la conclusión, la conclusión de esto es, primero, no siempre te comunicas con tu pareja. Es muy difícil o, aunque te comunicas, no sabes de qué hablar. Ajá. ¿Sí? Porque yo que sé qué me gusta o qué te gusta. Pero qué dura, ¿no? Esta decisión dentro del hombre, ¿no? Que también, o sea... ¿Y mujer no es la mujer? A ver. Porque es la mayoría de personas a las que hicimos pronombres. Entonces, es nuestra data. No podemos irnos a otro lado. Bueno, esta decisión que a la vez se ve reflejada, que refleja en la mujer, ¿no? Porque el mismo hombre no puede hablar de pronto de algunas emociones, de algunas fantasías con su esposa. O sea, irnos refleja de pronto en la trabajadora sexual, que la cataloga como la puta. Y luego la santa, que es con la que se casa, que es con este complejo de Madonna, ¿no? Que explican mucho los psicólogos, que identifica de pronto con la Virgen María y todo eso. Y con esta persona no puede tener relaciones sexuales con... O sea, con todas las fantasías y con toda la cochinada y con los fluidos que implica. Sino que lo tiene que hacer con la trabajadora sexual. Entonces, es una cosa súper fuerte. Pero para mí parece ser que afecta mucho el estrato social y la información. Esa es una de las conclusiones de la investigación, ¿no? Es decir, en estratos más altos, hay un proceso... Se usan las redes sociales para el acuerdo comercial, ¿no? Pero, por ejemplo, no se buscan grupos. Yo pensaba que iban a formar grupos de gente, ¿no? Esta gente busca información personal. No todo puede conseguirlo. Así que la trabajadora sexual se convierte en el coaching, ¿sí? Y esa es una de las conclusiones que estoy llegando. Es decir, es un coaching justamente en parte porque rompe este esquema, ¿no? Es decir, ya las parejas están intercambiando experiencias cada vez más. Conforme es un estado, hay más información también para la mujer. La mujer, esa es la ventaja de la red social y de la social también. Puede entrar y se encuentra con otras mujeres que están hablando de lo mismo. O sea, que dices que esta figura de la trabajadora sexual le ayuda a su cliente a poder desarrollar habilidades de comunicación. De comunicación sexual. Interesante. Es de... O sea, es que... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? Es la aventura de la sexualidad, ¿verdad? Entonces, estas personas que tienen acceso a internet, que tienen entre uno o dos vehículos, dos o cuatro celulares, están informados, ¿no? Es gente que... Un dato que me encanta de la investigación es gente que ha leído uno o más libros, pero no son los del trabajo, no son manuales, no son revistas, no. Es libros, libros con paginitas de papel, cosas de esas, ¿no? Entonces, eso es... Eso es muy bueno que no... Que hay un interés consciente de esto. Así que cuando pones en este contexto de todo... En el contexto del Ecuador, cuando no se lee ni un libro por año en el Ecuador. Exacto. En ese contexto, un trabajador sexual no está siendo accedida para el placer. En ese contexto. Sí. Porque además está teniendo relaciones en el hogar con la pareja. Así que no se puede deducir eso a varias excepciones de investigación. Pero realmente no. O sea, el rol es muy interesante. Lo otro es que cuando se pregunta con quién, a quién puedes informar de esto, mayormente en general a los amigos, etc. ¿A quién no puedes informar? ¿Quién no aparece? Aparece como los cercanos con los que no siempre se puede hablar. Pero hay alguien que no aparece. O sea, no aparece cero los pagos. Exactamente. Es decir, con los rumos puedo comunicarme un poco, con mis amigos totalmente, abiertamente. Con algunos cercanos también, porque la tristeza está un poquito movida. Pero no aparecen los pagos. Entonces, a eso yo les llamo la interacción escondida. Es decir, hay interacción, hay plena comunicación, pero es escondida. Pero no escondida socialmente, escondida de los padres. O sea, de la institución que es la familia. Exacto. La institución que es la norma, la regla, el bien y el mal. O sea, los padres no saben, pero todo el mundo lo sabe. Pero no los padres, ¿no? Yo creo que tal vez se lo decían, habría suerte. Yo no puedo enterar. Pero el problema aquí es que, por ejemplo, la primera inculturación que tiene todo ser humano es en la familia. Y esta inculturación también debe ser en el área sexual. Entonces, algo que yo repito mucho es cuando los papás no tienen una vida sexual satisfactoria, no pueden comunicar verbalmente o, no sé, o sea, corporalmente, o sea, simplemente dándose besos, dándose abrazos, que tienen una sexualidad sana y placentera, ¿entiendes? Entonces, eso es súper fuerte. Creo que desde ahí parte el hecho de no poder hablar con la familia y parte de que no hay el desarrollo de esta sexualidad sana que deben hacer en el seno familiar. Entonces, es súper complicado que después, por eso de pronto, como tienen su familia, no pueden, en su casa, no tienen las habilidades o las destrezas para poder comunicarse de manera asertiva con su pareja. Sí, esa es la conclusión. Ahora, quizá también es importante que, o sea, lo que tú dices habría que ponerle, además, en otro contexto, ¿no? Y es, ¿cómo? O sea, la sexualidad es un deseo como comer, sí, como dormir, y solos o más. Así que debe ser saciado. Y es antológico, es el ser, somos seres sexuales, venimos de la sexualidad. Si no fuera por la sexualidad, ni siquiera existiríamos. Bueno, eso está por cambiar. Las nuevas tecnologías. Ya hablando en serio, uno de los temas de la crisis de la masculinidad es justamente por eso, porque todos los nuevos sistemas ya no necesitan, de nuevo, una reproducción, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta eso, pero a lo que iba, es que, ¿cómo enseñas también, no? Porque, ¿qué herramienta le das a la familia para enseñar? ¿Cómo le explicas? Como no tenemos un contexto, una educación para esto, tampoco hemos desarrollado técnicas para, y las técnicas son así, escondidas también. Vamos a ver un poco esta investigación. Pero, ¿tú crees que en la escena familiar están escondidas o no existen? Depende, según veo, la investigación depende del contexto. Depende del contexto o no existen, efectivamente, ¿no? Pero, es como decía, la intención de esta investigación es dotar de un camino, de una reflexión que permita a las familias entender lo que está pasando y después de entender qué es la comunicación sexual, qué es algo nuevo y está en el artículo publicado, ¿verdad? Me parece súper interesante, súper chévere, porque de eso depende, creo que la satisfacción en general de la sociedad. Es una sociedad de personas que tienen esa parte truncada, ¿no? Y que por eso no pueden desarrollar, no pueden transmitirlo y no, y por eso también incluso sale de la cultura. Como tú dices, está metada de todas las instituciones, sale incluso en la parte cultural y está, como tú dices, en el submundo recién. Sale hasta de lo político. O sea, ni en lo político se trata la sexualidad, sale de todos los ámbitos. Pero, por ejemplo, todas las agresiones sexuales, así, de llamarlas tal o cual, ¿eso también es sexual? O, por ejemplo, que he escuchado, ¿no? Que les dicen a las asambleístas o a las personas que no les caen gracia, eres una tal, eres una cual, ¿eso es sexual o les sexualizan y suben imágenes de las? No, no, no tengo una respuesta, habría que investigarlo. Segunda investigación. Tercero. Ah, tercera. Tercero. Bueno, yo creo que eso está adentro en el orden ya de los primates, ¿sí? A ver, cuando nosotros, como primates, tenemos ciertas funciones. El hombre es más grande que la mujer porque tiene que defenderla, es así de simple. El hombre es más violento a la mujer porque tiene que enfrentarse al peor de todos los depredadores, que es otro hombre, y a la naturaleza. Entonces, por eso el hombre aprende a pelear, por eso ves a los niños desde muy chiquitos hasta todos los golpes, jalándose, y no a las niñas. Es así de sencillo, ¿no? Eso significa que no puede existir la diversidad sexual y bla, 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 no pienso que estoy diciendo que estamos asignados en roles culturales. Estoy hablando de la diversión sobre la cual se sienta también la cultura. Entonces, me parece que de ahí pasamos a la tribu. Y es en la tribu donde, bueno, esto se llama tribus del honor. Significa que la mujer y las crías, la herencia, son parte de tu capital político y de tu territorio. Entonces, si violan a tu mujer, está violando tu honor, no a la mujer, sino tu honor. ¿Pero eso ya pertenece como a la propiedad privada y eso, o es parte anterior a eso? Es tribu, es tribu. Es tribu. Totalmente tribu, aquí estamos viviendo eso de nuevo, ¿no? Entonces, tú ves que las sociedades, se va perdiendo la civilización, las instituciones, volvemos a la tribu y vuelve toda esta serie de agresiones. Entonces, es curioso, ¿no? Porque el feminismo dice que hay que ver estas instituciones patriarcales, etcétera, que yo no lo sé. Pero al destruir estas instituciones patriarcales, están destruyendo lo que les protege también, ¿no? Porque es la civilización la que han generado leyes y normas contra la violencia, etcétera, ¿no? Y los movimientos feministas del federal. O sea, tú me dices que simplemente cuando ya se institucionalizó todo esto, se institucionalizaron cosas que eran tribales, o sea, que ya venían... O sea, dejamos la tribu cuando logramos instituciones. Antes no. Ok. Sí. Pero se institucionalizó también, hasta cierta manera, la propiedad de la mujer. Que tú dices que era tribal, ni siquiera considerado... Claro, ahí pasamos al matrimonio, ¿no? El matrimonio es la institucionalidad de la propiedad sobre la mujer. Sí, históricamente, ¿no? Pero, pero bueno, oye, y no pudiéramos volver a la comunicación sexual. Me encanta el tema, pero... Pero es bien, el justo es todo esto, ¿no? O sea, porque nos referíamos a que lo político no es sexual, o en la política no se trata la sexualidad. Pero en realidad, sí. O sea, se trata, o hay estos intentos de la sociedad por hacer político a todas estas cosas sexuales, a través, ya sea de la educación, o... Ah, ya, 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 claro, claro, efectivamente, entonces, y por eso es importante un poco la conclusión del artículo sobre qué significa esta comunicación sexual, ¿no? Un poco para sacarle de esta discusión... Claro, o sea, sacarle de esta interacción escondida, porque tú dices que está en una interacción escondida. Entonces, hay muchos intentos de las personas, del ser humano, para volverlo, o sea, ponerla en la palestra, ¿no? No se me había ocurrido, pero sí, efectivamente, es decir, para sacarlo y llevarlo a lo político y llevarlo como a un derecho fundamental de vida que tenemos. Exactamente. Es una acción política, yo siento el título, no es una acción política, ¿no? Ahora, ¿cómo hacerlo? Esto se puede desprender de qué es la comunicación sexual. La propuesta, después de todo este análisis, fue pensar el cuerpo comunitario. En el cuerpo de su pareja, pongo un mapa. Y en este mapa tú tienes escenadas, montañas, ríos, fluidos, ¿no es cierto? Ya tienes toda una zona que no conoces. Conocer esa zona es la comunicación sexual, ¿no? Y es una zona tridimensional que implica olores, que implica textura, que implica luz, fantasía. Es decir, es explorar este territorio y, mirando, es imparable, es inacabable, ¿no? Porque puedes traer los hombros, puedes utilizar herramientas como para cuando asciendes, o asciendes una montaña, tortizas, utilizar herramientas sexuales para poder acceder a sitios difíciles, trepidos, ocultos. Eso es la comunicación sexual. Es básicamente una práctica geográfica. Bueno, pero que tiene que iniciar desde nuestro propio territorio. Porque, ¿cómo luego conversamos o damos guía de turismo a una pareja? Si es que no conocemos los atractivos turísticos de nuestro propio territorio. Y ahí está tu ruta. Ahí sale, sale del humilde investigador a la maestría, ¿verdad? Que claro, o sea, esa es justamente la importancia de la educación. La importancia de la educación es... Pero más que educación, o sea, yo creo que no es educativo. O sea, es natural. Sí, pero tienes que educar en esa naturalidad. Porque penosamente, como no teniendo algo que es natural, ha sido excluido. Ha sido metido en la interacción escondida. Sí, ha sido escondido. Entonces... Claro, porque en esta parte de la familia también es como que... Alguna vez hicimos para la feria erótica un trabajo de los gemidos, ¿no? Y había esto de que los gemidos a los hombres son inexistentes casi. Sí, porque los hombres sí se masturban mucho más que las mujeres, pero lo hacen escondidas, lo hacen de manera rápida. Entonces, obviamente no existe este gemido. Entonces, había todo esto de liberar el gemido, como de llevar esto escondido, rápido y calladito a ya la parte de poder expresarlo y poder hablarlo y poder comunicarlo con la pared. Ahora, algo que tú dijiste que no debe quedar, porque ahora de esto es sano, sensático y sensual. Es decir, es como explorar cualquier territorio, no vas y pateas las piedras. Claro. Pero es igual, de igual manera, ¿no? Llega desde el amor que tengamos por su propio cuerpo, ¿no? Bueno, y, o sea, dices algo tan hermoso porque cuando hablas del amor que tienes por tu propio cuerpo, es la única manera de amar a la otra persona. Exactamente, no puedes dar lo que no tienes. Me parece súper interesante pasar a esto de aprender a entender nuestro propio cuerpo para poder comunicar, porque de esto depende el lenguaje, ¿no? ¿Cómo aprendes a hablar si no escuchas hablar? Y obviamente no escuchamos hablar sobre sexualidad en nuestro entorno, no vemos la sexualidad en nuestro entorno. Entonces, obviamente no sabes hablar sobre sexualidad, no sabes hablar sobre tus deseos, sobre tus emociones, sobre tus necesidades, ¿no es cierto? Es difícil, o sea, en la familia no existe, creo, o sea, ¿qué puedes escuchar en la familia? ¿Cómo puedes aprender a hablar? ¿Qué se escucha en la familia? Es un tema durísimo, me gusta hablando de que en la pareja no escuches, ¿no? O sea, no escuches de otra forma. También, o sea. Pero claro, o sea, finalmente en la familia no hay teoría, ¿no? Yo conozco a alguien, a alguien. Ni tú escuchas, porque no hay esa, ni tú escuchas. No escuchas tampoco, porque no hay, no hay el lenguaje de la sexualidad instaurado en la institución de la familia. Entonces, no aprendes a hablar. Es que el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo es sucio, pecaminoso. Pensar que tu hijo está teniendo sexo es horroroso. Pensar que tu abuelita tiene, tiene, tiene sexo. No es que dices, le van a llevar las arrugas. ¿Por qué? ¿Qué vale será que piensan? ¿Por qué hay ese sentimiento antiestético? ¿Por qué hay ese sentimiento grotesco? No, yo tengo una hipótesis, Lola, yo tengo una hipótesis. Y pienso que la sexualidad es un momento, un momento de peligro, de riesgo. Es decir, cuando los primeros homínidos estaban en un momento sexual, ¿no es cierto? Es cuando estás apagado por todos lados, ¿no es cierto? O sea, no estás pendiente de sirviendo el coco, ¿no es cierto? Entonces, es un momento de exclusión, de silencio, ¿no? Para protegerte de los depredadores, ¿no? Y sigue, y sigue en parte siendo así, ¿no es cierto? Es el intimidado, oscurecemos todo. Toma en cuenta que cuando... Y eso, pruébenlo, ¿sí? Le reto, ¿a qué fue el primer reto? Es para nuestra comunidad de Telegram este reto. Y es que tengan sexo y traten de hablar en voz alta. De comunicarse todo el tiempo en voz alta. Claro, de prácticas. Sex Education, se llama el programa. Ah, el de Lottis. El de Lottis. Ya, 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 ya. Bueno, pero en este programa también se trata esto como un poco también de... Cuando ellos tratan de comunicar, ¿no? Ellos se tratan de comunicar con la pareja a través del sexting. Y no hallaba la forma de mandar las fotos, de poder decirle. Y también yo siento que ahí había una parte, cuando hablaban del consentimiento, en que él le decía que le diga a la otra persona, ¿puedo tocar aquí? ¿Te puedo besar? ¿Te puedo acariciar? ¿Lo sé, no? ¿Lo lo que sea? O sea, entonces, claro, es en voz alta, ¿no? Pero también en esta, como en estas, en este entorno, ¿no? Ya del encuentro sexual. Pero sí, o sea, hay que aprender a verbalizar. O sea, hacen la prueba de pronto, no lo pueden hacer, pero es algo que se tiene que aprender. Claro, pero me refiero a que puedes verbalizar, puedes aprender. O sea, pero a lo que sí es que tú lo haces en voz baja siempre y que no puedes subir la voz. Probablemente porque hay un depredador ahí. Ya lo ves. Entonces, claro, piensa en todo este contexto, ¿no? Tú estás desnudo, ¿no? Estás, no, 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 no es que tienes la espada aquí. O el garzote acá y a la mujer o al hombre acá. Pero bueno, estás en comunidad, ¿no? Siento que debe haber turnos. Claro, por eso la tribu. Efectivamente, por eso la tribu. ¿No es cierto? Pero no siempre estás en... Gran jefe, esto. Estás en eso, ¿no? Pero esto es solo una hipótesis que puede explicar ese por qué estamos en silencio, recluirnos, el aislamiento, ¿no? Más allá de eso, también es cierto algo que nos pasa. Y es que el encuentro con otra persona puede ser... El cerebro puede tener sexo, absolutamente por placer, y puede tener amor, absolutamente, sin el placer del sexo. O sea, el cerebro funciona muy bien en las dos maneras. No siempre se une. O sea, efectivamente, tú puedes tener sexo, y ya. Y efectivamente, pues, amar a alguien sin tener sexo. Pero a veces se unen. Y cuando se unen, eso es... No digo que eso es la comunicación sexual, pero eso incrementa. Es más intensa la comunicación sexual, ¿no? Claro, porque adiciona una comunicación emocional. Enriquece. Exactamente. Entonces, eso significa que tú no solo lo escuchas porque estás comunicándote sexualmente bien, ¿no? Sino porque quieres aprender algo único de esa persona que no te lo va a dar otra persona. Porque en la unicidad humana, eso está probado. Es decir, cada ser humano tiene una geografía diferente. Y, por lo tanto, una manera de sentir y expresar placer totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, de ahí puedes jugar a dos líneas, ¿no? El valor de la variedad, de probar otros territorios. Es válido. Perfectamente válido. El tránsito. Y también el valor de explorar ese territorio de forma... Profunda. Profunda. Las dos son opciones válidas. No hay que negar saludos, pero las dos tienen lados buenos y lados negativos, ¿no? Es decir, tú puedes tener una relación de su interés, ¿cierto? Sí. Y está perfecto el tránsito, pero hay que prepararse para eso. Claro. O sea, sí, lo más básico que es comunicarse con una pareja, que es aprender y conocer mi propio cuerpo. No está aprendido. No lo puedo decir al otro. No puedo pasar a otras parejas u otras cosas porque, obviamente, en todo esto sí se involucran emociones, se involucran sentimientos, se involucran vínculos. Entonces, es irresponsable por decirlo. Es totalmente responsable. Me encanta que dijiste un artículo sobre justo la responsabilidad y desde su punto de vista personal, no académico, personal. Y es que si tú tienes una relación a través de Tinder con alguien, ser responsable. Tú eres una persona. Es un ser humano. ¿Sí? Y esa persona está, ¿no? Quizá son lo que le toques con efecto y respeto y nada más. No quiere que le preparas el cafecito ni conversar. Pero, ojo, eso es un intercambio respetivo. Si yo quiero esto de ti. O sea, puedo hacerlo con respeto. Claro, y hay que saber decirlo. Sí, es igual que, es igual que contactar los servicios de un atrapado sexual. O es igual que entrar en un poliamor. Ojo, eso del poliamor es muy irresponsable. Porque pensar que eso es divertidísimo. Porque tú lo que tienes es la multiplicación de responsabilidades. Y uno vuelve a ser como ciudadano. Eso que se nos critica tanto, ¿no? Se critica tanto esto de la comunicación previa a coito, ¿no? O sea, se nos critica muchísimo que es como establecer los límites de lo que se va a querer dentro de la interacción sexual, ¿cierto? Para limitarlo o para abrirlo. Exactamente. Tampoco, o sea, una amiga mía hablaba por resto de su relación con su marido sobre el tema de la experiencia normal. Entonces, ella estaba totalmente asustada, aterrada, aterrada de eso, porque el único que pensaba era en el dolor que ella podía sentir. Entonces, en su imaginario, pensaba que su marido, lo que le había invitado a hacer, lo que quería era ir de golpe, ¿no es cierto? Y no había, entonces ella tenía miedo de eso. Claro. Cuando no hay esta comunicación, hay el miedo. Exacto, no pensaba que es poco a poco, es lento, y que no necesariamente debe terminar en la aprendizaje normal. Y me preguntaría, ¿cuáles son tus habilidades? Claro, porque si voy a tener un encuentro o una interacción que implique el placer anal, yo quisiera saber qué tanto la otra persona sabe provocar también o sabe jugar con esto, ¿entiendes? Los problemas de la educación. Exactamente, o sea, porque, ¿cómo yo voy a permitir que, o sea, esté en mi cuerpo una persona que de pronto, como tú dices, porque ella no sabe si es que él lo iba a hacer despacio, si sabía dilatar y todo eso, o iba a haber una. Ahí me equivoqué. Entonces, ajá. Si sabía dilatar, eso que toca decir es un concepto. Sí, parece una frasecita, si no fuera, pero es un concepto. Totalmente. Total, cosas, biología, teoría, todo eso, y eso hay que aprenderlo, por favor, hay que aprender esto, porque si no eres infeliz, totalmente infeliz, piensas que ya te acuestas, no sientes placer, te acuestas con cien, no sientes placer, o sientes placer, pues te olvidaste, o sea, es un desastre, es un desastre humano, y te hace infeliz. A ver, ¿cómo lo explico? Es como cuando vas a comer algo y la comida es mala, no importa, no importa que sea el que te haya llenado, te quedas en esa sensación de que tengo que comer algo rico para quitarme este sabor, o sea, la comida, vamos a baño, entonces tú no lo que esperabas, es igual que una sexualidad, una buena sexualidad para sentirte satisfecho. Bueno, y todos los caminos nos conducen a Roma, ¿no? Para poder tener una buena comunicación sexual, tengo que tener una buena educación sexual, tengo que tener una buena autoexploración sexual, y luego ser responsable y tener la empatía de poder comunicarlo de manera asertiva con mi pareja o parejas, o con la persona con la que me vaya a vincular. Yo solo lo que quisiera decir, cuando te dices que cuando hablamos de educación, hay que tener mucho cuidado cuando te dan educación escolar en esto. A qué te refieres con educación escolar? No es cierto, o sea, cuando sientas, yo he visto el video, eso ya que te explica, te explica todo eso, como los pasquetes, que sí, todo eso, que eso... Ah, o sea, la educación en la escuela, o en el colegio. Escolar, cuando digo escolar, es decir, sigues tus pasos, tienes las recomendaciones, todo eso, así, muy cognitivo, muy cognitivo, porque esto es absolutamente sensorial, porque tú educas tus emociones y tu cuerpo, ¿no? Y no está deslindado de la práctica. Por eso digo escolar, escolar no es, salió... La libretita, ¿no? Paso uno. Hay que tener cuidado con eso, porque esto es muy especial, tiene que ser muy humano, muy efectivo. Claro, o sea, bueno, siempre, ¿no? En el cerebro hay dos hemisferios, el uno muy racional, el otro muy creativo, y pienso que, o sea, si bien es cierto, es necesario también tener la teoría, o sea, de reconocer lo muy básico, que es lo que nos enseñan muchas veces en el colegio, las partes de nuestro cuerpo, pero sí, también hay que tener toda esta parte de práctica, de la autoexploración, y sí, también hay que tener esta parte experiencial con otras personas, ¿no? Esta parte de la simbiosis con otras personas, porque hay esto mucho también, y responde mucho a la parte de la tribu que tú dices, ¿no? Ahí siento que sí responde mucho a hacerlo en conjunto también, porque como no recibimos como este grupo en familia, tener un grupo de personas, una comunidad en la que puedas hablar y todo sobre el placer sexual, es súper interesante, y puede ayudarte también a desarrollar todas estas habilidades, para que puedas comunicarte de manera efectiva en el área de la sexualidad. Bueno, muchas gracias Gonzalo por acompañarnos, por hablar de comunicación sexual con nosotros, este es nuestro primer programa, y queremos también agradecerles a todas las personas que nos han acompañado hasta el final, recordarles que todos los links van a estar en la descripción, a nuestra web, a nuestras redes sociales, y también lo más importante, a nuestra comunidad de Telegram. No se olviden que vamos a estar desde enero empezando con los talleres, el primero es el de atadura japonesa erótica, y luego vamos a tener una experiencia al final del mes, que es comunicar los deseos a través de la poesía, gracias al grupo Luciar Nagas. Un abrazo para todos. ¡Gracias!